La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 4 y 5, 3 y 5 en Canarias Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos Bienvenidas, felices madrugadas De radio, también Aquellos madrugadores les vamos Recibiendo en este nuevo día, que es miércoles Eso quiere decir que a eso de las 4 y media Despertamos a Frances Miralles Frankie, para la Parda, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Muy bien, Edgarita, que lo tienes ahí a tu Vera, a tu costado, ¿verdad, Edgar? Aquí estamos, buenos días, Roberto. Buenos días, buenos días Bueno, ahí tenemos detectives Estaba pensando, es que esta noticia Que hemos comentado antes en la redacción Y que comentaban ahora, que Explicaban nuestros compañeros de De los servicios informativos Lo del robo de un pendrive En París, con información sensible Sobre... Me lo hicieron a mí, llevaban la mochila Información confidencial Ya, 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 no, pero que quiero decir Es información confidencial Muy sensible, sobre el dispositivo De seguridad en París Sobre los Juegos Olímpicos Pero, claro, estaban contando Estaba atento yo ahora a la historia Estaban contándolo Imagino que la policía Debe tener sus sospechas De que quien se lo ha llevado No ha sido casual Es decir, es una mochila Que se deja en la parte de arriba De un transporte público Pero cuando se dice Que ahí hay un pendrive Con información sensible A lo mejor Se le está dando más información De la que necesita Quien se ha llevado la mochila A no ser que la policía ya sepa Que es que lo han hecho a propósito Y que iban a por ello ¿No? Eso está bien, ¿eh? Claro Hay dispositivo electrónico Con lo cual Seguro Nos gusta, ¿eh? Nos gusta, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es demasiado reciente Está demasiado... Hay que esperar Pero la apunto, la apunto, la apunto Un mesecillo así Sí, a veces Lo que suelen hacer los guionistas Es prácticamente lo contrario Que esté muy pegado a la actualidad Está tan pegado Que entonces Es como el tronco del árbol Que te impide ver el resto, ¿verdad? Está ahí Lo tenemos tan próximo Así que me lo voy a apuntar entonces USB París Yo creo que con eso Me apunto estas cosas Y después No me acuerdo A ver si mañana La historia que tiene que caer mía Es esa Bueno Pues si te adelantas a los guionistas Claro Es mañana ya Porque es el último día Ya me queda más tiempo Fecha tope Fecha tope Bueno, oye La de hoy es el timbre He adelantado así En exclusiva universal mundial En el redebo este Entre el faro y si amanece nos vamos Esta que dice así A ver La policía ha logrado atar cabos Aquí ponía por las triangulaciones De los móviles Voy a quitar eso Porque va a despistar Y van a preguntar Que si los móviles por aquí Y los móviles por allá La policía Lo que sabemos que ha logrado Atar cabos Tiene la suficiente información Para llegar hasta el piso Donde se esconde Quien consideran Que es el secuestrador Y asesino De un matrimonio Logran Un registro De Una orden de registro En ese domicilio En esa vivienda Y después de estar Horas y horas De removerlo todo Absolutamente todo Y cuando piensan Que Hay algo Facha Hay algo Algo falla No parece que haya Ninguna pista Parece que han perdido Del tiempo Cuando están a punto De salir Un agente Se fija En el timbre De la casa Y ahí está la clave En el timbre De la casa 900, 100, 800 Os leemos Como siempre También a través De vuestras aportaciones Si nos seguís En Youtube En los comentarios O en Facebook O a través de Lo que seguimos Conociendo como Twitter Tu historia La tienes muy avanzada Edgar Sé sincero Pues si no he empezado Por eso digo No, no, voy a ser sincero Ya verás Te vas a sorprender Con lo que le gusta Procrastinar Me he acordado Ahora que tenía que escribir Pero la vamos a tener Yo soy un desastre Pero luego cumplo siempre Eso no quita Para que mañana Tengamos historia Bueno, estaría muy bien Acabar con esta Si no de todas formas Tú me confías la historia Sin la solución Solo el enunciado Porque la solución Ese día llevas tú La manija Ese día es cuando tú dices Sí, no O carece de importancia Pero si no hemos acabado Entre hoy y mañana Con la historia Esta del timbre Me confías el enunciado Y después te tienes que ceñir A ese enunciado Cuando juguemos El domingo Por la noche El lunes Cuando sea ¿Vale? Digo que El que no hayas empezado Eso no quita Porque yo he visto como Los guionistas En muchas ocasiones Muchas noches No hago más que pasar por allí Oye, ¿tenéis historia? No Laura Martínez También pregunta Ella se pone los auriculares Bueno, bueno Es la machafardera del mundo Se pone los auriculares Para Pero se los pone sin volumen Para simular Que no oye nada Y así entonces Tiene coartada Se quita Oye, ¿habéis acabado ya? Pero ya sabe perfectamente Que los guionistas Han dicho no Las 3 y 10 Clanc, clanc Tic, tac, tic, tac Y oye No Es que tenemos una aquí Que la estamos dorando Y después Igual me la entregan Justo cuando estoy entrando aquí Con Mara A las 4 menos 10 Y esos días Es cuando es mejor la historia Sí Pues es A lo mejor es el caso de mañana Por ahí va Por ahí va Bueno, a ver La policía ha logrado atar cabos Para llegar Para Encontrar el piso Donde se esconde Quien consideran Que es el secuestrador Y asesino De un matrimonio Por lo tanto Tienen información suficiente Como para lograr Una orden de registro Por parte del juez Entran ahí en ese domicilio Están horas y horas Removiéndolo todo Y cuando piensan Que no van a sacar nada En claro Que se tienen que Ir con el rabo Entre las piernas Que no han hecho más Que perder el tiempo Una gente Se fija en el timbre De la casa Y ahí es donde Está la clave Bueno, venga Además de En las vías habituales De redes sociales Si no Carecen de importancia Os puedo responder A través del 900-100-800 Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez ¡Gracias! 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 Esta sí que estaba Lo que pasa es que Ayer habilitamos El teléfono este Que teníamos Durmiente Que es el de Comunicación también Con este programa Teléfono del WhatsApp 683-323-704 Siempre que doy un teléfono Pienso que me voy a equivocar Y que a esta hora de la madrugada Vamos a incordiar A alguien En su casa Yo creo que 683-323-704 Sí Correcto Vale Pues ese teléfono Que en un ratito En 24 No, no, no Sí que es Sí que es No voy a contar otra vez Que una vez di el teléfono De mi casa Pero hace muchos años Y esto no lo escuchaba Casi nadie Y no llamó a nadie Que yo tenga constancia 683-323-704 Lo habilitamos Y en 24 horas Ha habido aluvión Preguntas, respuestas Saludos cordiales Besos Caricias para la parda De todo De todo Mensajes de amor Para Edgarita Proposiciones de matrimonio Para Eso se arrabía fácil Sí Proposiciones de matrimonio Para Laura Martínez Y Edgarita a la vez Que era una persona Que quería No, relación moderna Tal Y entonces quería casarse Sí a todo Sí, sí, sí Matritrimonio Bueno, cosas rarísimas Algunas muy entrañables También Y entre ellas Una petición musical De Víctor Valencia Que no es ese Víctor de Valencia Sino Víctor Valencia De Segovia De Gijón Bueno, de Gijón Me ha puesto decisión Es así Es que la X esta asturiana No sé exactamente Si es más así Vale, vale Que no sé si Tira más a la X Es que los catalanes Habitualmente Cuando hablamos de la X Lo decimos mal Porque como la X Es una X Pues entonces Cuando hablamos en castellano Decimos la X Y no sabía si era esa O era un poco más líquida O más gallega O más vasca Vale ¿Jugamos entonces o no jugamos? Sí A lo de la X A lo de la X A lo de la X Oye, y han llegado Preguntas y alguna respuesta Muy, muy, muy interesantes Pero mucho Pep Muchísimo Muy, muy, muy Muy interesante Ahí está, exactamente Blanca de Vitoria 900, 100, 800 Hola Blanca Hola, buenos días Buenos días Muy bien Muy bien ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estáis chicos? Pues fenomenal Más jóvenes que nunca Que sí Estamos Hombre Y tú también, ¿verdad Blanca? Estás bien Sí, ya me ha costado Ya me ha costado Porque no se me veía el teléfono Cuando conseguía línea Oye No funcionaba el teléfono bien Vaya Me ha pensado que se había acostado Oye, yo también Ya me ha costado Yo también Me ha costado Ay, si estaba calentito en la cama Y no me podía dormir Me he levantado He llamado a la radio Se oído y tal No, no Que te ha costado Coger línea Bueno, oye, pues mira Nunca, nunca es tarde No, pero no hoy, eh Otros días Otros días Otros días Otros días Y para un día que cojo No funciona el teléfono Hoy sí, hoy sí Hoy coges Y funciona el teléfono O sea, dos en uno Pues no llames a según qué servicio de atención al cliente No voy a dar nombres Que ahí sí que te va a tardar en coger No, no No quieres dar ningún nombre ¿No? No, no No voy a decir Seur No quieres Vale, vale, vale No, es que viene mañana Seguro Viene mañana Bueno, a ver Oye, la El caso este El enigma del timbre La historia que tenemos ahora abierta ¿Qué te sugiere, Blanca? ¿Qué preguntas? Tienes un número, por cierto Para el sorteo del viernes Vale Bueno, vamos a ver El timbre de la casa Lo que están revisando La casa del asesino Sí Del quien consideran que es el asesino Y así entre nosotros Lo va a ser Lo único que buscan La prueba definitiva Van allí Han localizado ya el domicilio Del asesino secuestrador Y asesino de un matrimonio ¿Pidió rescate? Cuando los secuestros digo El asesino Sí, hombre Como era presunto secuestrador Te voy a decir que sí Pero para lo que a nosotros nos concierne Podría decirte perfectamente Carece de importancia No tiene que ver Con la clave que le da A la gente cuando ve el timbre Ya ¿El timbre es algún timbre Muy antiguo? ¿Un timbre raro? Muy antiguo Muy antiguo Muy antiguo De estos que tienen un sonido raro Ya, no es por el sonido raro del timbre No es por el sonido vetusto Del timbre ¿Tenía alguna marca de sangre el timbre? Está preguntando por aquí El personal Oblitum Por ejemplo, en YouTube La respuesta es que no Y es que este mismo oyente pregunta Si es un timbre eléctrico Pues sí Si es un timbre eléctrico Timbre de la puerta Din, don, din Pues ahora de momento Es tan verde Claro, claro, claro Es una Nada Maniobras Se ocurre mucho Mucho más Bueno, maniobras de aproximación Que hemos hecho A no ser de que el timbre esté manipulado El timbre manipulado Por eso ya llamó la atención ¿Manipulado? ¿A qué te refieres manipulado? En el sentido de que el timbre esté Pues como tapado Tapado no está tapado Si es eléctrico O si es eléctrico desenchufado Para que no suene No, no está desenchufado Pero bueno, eso es que Lo del manipulado Si concretáramos más Igual no Pero bueno, oye, ya tú lo acabas de decir Que es demasiado pronto Estamos haciendo Maniobras de aproximación Y yo creo que Aterrizaremos Ojalá Aterricemos hoy bien Bueno, nos quedamos con que algo le han hecho al timbre Sí Algo le han hecho ¿De acuerdo? Gracias Blanca Ya por lo menos es una pista por donde tiene Muy buena Muy buena además Blanca, muchísimas gracias Suerte el viernes en el sorteo A vosotros Hasta luego Adiós Hasta ahora Un beso Un beso No habéis hecho ninguna pregunta ¿Vosotros tenéis alguna por ahí? Todavía es pronto Dispositivo electrónico Ya sabemos Eso se lo achacamos directamente al timbre El timbre El timbre en sí Es importante que sea Cuando preguntaba Blanca Mercedes también Allá de Si esto de si es antiguo Porque es importante que sea de esos como de De palometa O de última generación Vale, yo tengo una No, no es Es más importante La pregunta esta que ha hecho Blanca Sobre si estaba manipulado Hombre, no es que sea fundamental Pero eso nos podría Llevar a algo importante Dime, Parda ¿Era el timbre de origen? El timbre de origen Me sigo quedando más con lo de si estaba manipulado Timbre de origen Podría serlo Perfectamente podría ser el timbre de origen Miguel de Gran Canaria 900 100 800 Hola Miguel Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Y tú? Muy bien, gracias Bueno Vamos a ver Directo a la pregunta A ver ¿Alguna pista que habían dejado estos muertos? Miguel, perdona Que no sé si has movido el teléfono Justo cuando estabas haciendo la pregunta Y he oído lo de la pista y muertos Pero ¿Puedes repetirla, por favor? Vale ¿Alguna pista que habían dejado los muertos antes de morir? ¿Sobre el timbre? Sobre el timbre, no Ellos no habían dejado ninguna pista ¿Y los vecinos de los muertos? Los vecinos de los muertos A ver, una cosa ¿Tú qué idea tienes? Lo digo porque estoy La idea mía La idea mía No, sobre un particular Que te voy a preguntar Porque voy viendo De lo que leo en las redes sociales Y de nada La intervención de Blanca Ahora con tu pregunta No sé si tenéis una idea Como dice la historia La policía ha logrado atar cabos Por los datos Hasta llegar al piso Donde se esconde Él Que consideran que ha sido secuestrador Y asesino de un matrimonio ¿Tú tienes la idea De que ha sido ahí En la casa En su domicilio Donde los ha tenido secuestrados? Pues no exactamente No exactamente Vale, vale, vale No, no Te pregunto Te pregunto Te pregunto No lo había Me parece extraño Que no lo haya preguntado todavía Igual es porque se dan Como siempre pasa aquí Cosas por Por sentadas Y veremos si sí o si no Bueno, entonces Preguntabas, Miguel Pues sí Te decía que Es que me Vamos a ver Me he salido del tema Totalmente Ya Ahora con un comentario Que acabas de decir Roberto Porque no te cuadra No te cuadra No, no me cuadra No, no me cuadra para nada Ya Yo no había oído Lo del secuestro Sí No había oído Lo del secuestro Ajá Claro Yo pensaba que era Una sencilla muerte Digamos La muerte Bueno, a ver Olvídate de lo Del secuestro No sé hasta qué punto Puede ser importantísimo Para solucionar la historia Imagínate que ha asesinado A un matrimonio También En ese caso Nos serviría Incluso yo te llegaría a preguntar ¿Tú crees que Los ha asesinado Allí mismo En su casa En la casa del Del asesino? Lo digo por preguntas Del tipo Sí ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí Ya Yo creo que sí Vale Pero no me lo preguntas No No te quiero preguntar Porque te Me quedo con muchas preguntas Bueno, bueno, bueno Pues nada Habrá que ordenarlas Y seguimos investigando Miguel, muchas gracias Vale Y gracias a todos Un abrazo Hasta luego Tengo otra Sí El timbre está manipulado El cableado Para que sonara En otro piso No Edu de Madrid 900 100 800 Hola Edu Hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Hola Edu Hola Edu Pues nada ¿Me oyes? Sí, sí, sí Perfectamente Estoy expectante A ver por dónde sales A ver qué preguntas A ver si aciertas ya A ver si averiguas la historia Edu Pues muy pronto, ¿no? Bueno, sí Sí, sí Claro Vamos a ver Es que no me he enterado Si el anterior oyente Ha preguntado Si el piso Era del asesino Eso ¿Cómo? ¿En qué sentido? Incides mucho ¿Han sido asesinados Dentro del domicilio Del asesino? No No Lo que pasa es que Como estaba preguntando Ya al personal Que si había sangre De los asesinados Y tal en el timbre Por eso había visto Que lo que yo creía Que quedaba clarísimo En el enunciado Sí que es cierto Que daba Daba lugar A cierta confusión No Ahí no estuvieron secuestrados Ni allí los asesinó Es decir Que no puede haber sangre No hay sangre De los De las víctimas Vale Te voy a preguntar Por el timbre ¿Es un timbre sonoro? Sí O sea Que hay timbres especiales Para gente sorda Sí, sí, sí Claro No, este A ver También nos serviría Que fuera de luz Vale Bueno Este manipulado Es que lo ha preguntado Blanca Yo de momento Lo pondría Porque Como tiene tantas acepciones Lo de la manipulación Lo dejo como Sí pero Entrecomillado Entonces por ejemplo Una de las preguntas Que ha hecho la parda Estaba manipulado Para que sonara Pero en otro piso En otra vivienda Eso no Por ejemplo Si dices Es importante Que estuviera manipulado Porque Para que En lugar de sonar Para que Se encendiera una luz No, carece de importancia Vale Pues nada Ya ahí me quedo No avanzo más No avanzo más Bueno Bueno Oye Edgar Enhorabuena ¿Eh? Menudo fin de semana Habéis tenido ¿Qué ha pasado? Ah vale Qué mal ratico Pero ya me había olvidado Porque como somos un equipo grande Pues ya Habían ganado las Champions Pero no sé Yo me creía que estabas hablando De una actuación De los Petardijs O algo Estamos hablando de fútbol Estamos hablando de Hombre Ganar en el minuto 98 Yendo perdiendo Después de ir 2-1 Por detrás Vamos Esa fue propia De los Petardijs Vamos Te puedo decir Que el sentimiento Fue de ganar 6 Champions Como mínimo Aquella UEFA Que el fútbol os debe Y tal Todo en el último minuto Sí, sí Siempre te deben cosas Pero nunca te las dan Bueno Vosotros seguiré así Pero sin alcanzar al primero Bueno Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Haciendo patria El primero que te ha cuidado Esta semana Que juega con el Eibar ¿Molaría que ahora hiciéramos Un programa solo de segunda división? Sí, sí Molaría muchísimo Molaría muchísimo Oye Sobre todo si Es más entretenida que la primera Sobre todo Hombre Pero mucho más Yo te he de confesar que sí El otro día por cierto Mira, hablando de segunda Estaba el fin de semana en Burgos Y vi a un montón de gente del Sporting Y pero Pero tanta cantidad Tal cantidad de gente Que no sabía si jugaban esa misma tarde Jugaban al día siguiente A las 4 de la tarde Y el sábado a mediodía Ya había muchísima Pero no os voy a exagerar Si había ambiente en Burgos Era un partido de liga A mitad de temporada Había ambiente como si se disfrutara allí La final de la Copa del Rey Entre el Burgos y el Sporting De verdad Sí, sí O sea, estaba la segunda Estaba muy emocionante Muy emocionante Y a que casi Está muy emocionante Exactamente Y a que casi todos los que viste Eran ya mayorcicos No eran de 18 años Había, bueno Había, es que Como había familias Había familias Es que la gente que viaja de fútbol Que viaja todo el fin de semana Que viajamos todo el fin de semana Somos ya los mayorcicos Sí, sí También hay que estar asentado También un poquito Para permitírselo Económicamente Y entonces un chaval de 18 años Lo que pasa es que Como había familias Habían tirado también de adolescentes Habían familias enteras Que también llevaban Pero antes ibas el mismo día Venga, 14 horas No pasa nada Y ahora no Ahora te vas el viernes Te comes ahí Tu morcilla de Burgos Y tus cosas Hombre, sé que es una ciudad turística Y gastronómicamente Pues nada Imbatible Que diría el presidente Pero claro No sé si había cama Para tanta gente Seguro que sí Porque el lugar de paso De peregrinos Que tampoco hace frío Bueno, tampoco hacía mucho frío Estábamos en los cero grados A las 7 de la mañana 8 de la mañana Tampoco era el día más frío De la historia de Burgos Bueno, Edu Oye, que otro día hablamos De la segunda Un ratito ¿Vale? Venga Un abrazo Que vaya bien Hasta luego Hasta ahora Porque, Edgar Directamente que suben Uno o dos Dos Suben dos directos Y luego los cuatro siguientes Se juegan un puesto Que eso es muy complicado O sea, que hay que quedar Primero o segundo Sí, sí Porque después son los cuatro Contra Madre mía Estamos ahí locos Y por eso te he preguntado Play segunda Con Roberto Sánchez Ser segunda No, no Play segunda No existe Play segunda Play segunda No, por eso te he preguntado Porque a lo mejor Podéis seguir siendo amigos Edu y tú Porque podéis seguir Podéis subir los dos Se puede dar la circunstancia De que suba ahí los dos Bueno, oye Que nos estamos olvidando De esto del timbre Pregunta por aquí En Twitter Mercedes Entonces, hay que centrarse En el timbre Mercedes, yo diría que sí Porque el enunciado Ya acaba diciendo El agente se fija En el timbre de la casa Y ahí está la clave Ahí, en el timbre Está la clave ¿Qué pasará con el timbre? ¿Qué habrá en el timbre? ¿Qué habrá visto? Porque es a simple vista A simple vista Lo ve Después habrá que cotejar Alguna cosa más Pero es a simple vista Lo que llama la atención De ese agente 900-100-800 Raúl desde Elche Hola, Raúl Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, hombre Me alegro ¿Y tienes alguna pista? ¿Tú crees que Que tienes una mirada Que todavía no se ha aportado Aquí en la historia? Vamos a tirarla A por el timbre A ver Sí Pensaba que iba a decir Yo quiero hablar del Elche También podría decirte algo Estamos ahí al acecho También, también A ver El timbre Puede ser que esté Desconectado de los cables No es eso Lo que habría llamado la atención Por ejemplo Pregunta Fátima Que también nos sigue A través de YouTube Si el timbre Es un timbre En realidad Que esté incorporado A una cámara Y que Se sepa entonces Que quedó grabado El asesino No Tiene un letrerito Con el nombre de los inquilinos El timbre Pregunta Detective Silencio Que es el nombre artístico Que se ha puesto Este oyente Detective Silencio También a través de YouTube No No tiene ningún letrerito Bueno, entiendo El letrero Suele estar en el interfono Ya, ya, no Pero Entiendo que es el timbre De la puerta de la casa Sí Lo has entendido perfectamente Vale Y Sabemos que ahí No los ha matado Pero ahí los tenía secuestrados No Pues ya me quedo sin preguntas No hay más preguntas Bueno Tú quieres repetir, ¿no? Tú quieres repetir campeonato Porque estamos hablando Claro Con el Detective Del curso pasado Es decir El que después de pasar Por toda la criba De Participar aquí Tener un numerito Para el sorteo de la semana Llegar a la final mensual ¿Estuviste en tu primera final mensual? ¿Fue con la que conseguiste ya La plaza o estuviste en alguna más, Raúl? En una final mensual En una En una En una final mensual Después de ahí a los play-offs A la finalísima Y Se alzó con el Título de mejor detective Del curso Que eso da Lugar a que uno se pueda ir Con quien quiera Con acompañante Pensión completa Fin de semana largo Tres días Dos noches A una casa rural Donde Se escenifica Un caso detectivesco A través de Como si fuera un cluedo Con actores Y Y por lo tanto Puedes seguir ahí Pues gozando De tu hobby favorito Ahora sigas Vencimos Vencimos Ah bueno Claro, claro Que fue tú Vencimos Vencimos Pero tú no fuiste Tú no fuiste de Watson con él ¿No? A lo del cluedo Sí, sí Ah no De cluedo Ahí no Ahí ya por lo que sea Se Le pasó como al timbre Que no Ya, ya, ya Bueno oye Pues nada Raúl Y además Totalmente recomendable Sí Vale, vale, vale Perfecto Oye, pero y tú Tú quieres repetir Porque participas solo por Por supuesto También quieres repetir ¿No? Muy bien Raúl Que haya suerte Muchas gracias Venga, gracias a ti Hasta luego Hasta ahora A ver, tenemos dos minutos Pero es que Una rápida Una rápida va Venga El timbre está relacionado Con el lugar donde se produce el asesinato El timbre como tal Solo no El timbre como tal No Pero Pero Claro Como está la clave Y estamos hablando de descubrir a un asesino Y de probar que ese es El secuestrador y el asesino El timbre tiene que estar conectado De alguna forma No digo conectado electrónicamente Sino conectado con la historia Cómo Qué pista aporta Qué información aporta Digo que tengo un minuto y medio Pero es que está Esperándonos Gerardo En Montevideo En Uruguay Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Para ti prácticamente Buenas noches Porque no de madrugada Vamos al menos ¿Qué hora es allí? ¿10 o 12 de la noche? Son las 0.30 Las 12 y media Muy bien Muy bien Bueno Gerardo Lo escucho cada noche A la medianoche De Uruguay Bueno Nadie es perfecto Y lo escuchas ahí siempre Habitualmente en directo entonces O de vez en cuando Tiras de portes Así es en directo En directo En directo Muy bien Gerardo Son las 4 y media Exactamente Ahora mira 4 y 33 Por eso te decía ¿Tienes alguna pregunta O alguna Alguna hipótesis Que pueda ayudarnos Gerardo? Sí Es lo siguiente Ya existe Quiero decir Fueron al piso A buscar más pruebas Pero ya se sabe La identidad del asesino Bueno Ellos creen Lo que pasa Que hay algo Que les gustaría Que apareciera como prueba Algo fundamental Para acabar de atarnos Sí Y es que Si es un timbre moderno De estos que son Metálicos O algo así Que pueda haber quedado Marcada la huella De quien De quien lo haya presionado Ya Hay que tener en cuenta Que el timbre Es el dispositivo Del timbre interior De la casa Es decir Es el dispositivo Electrónico Que hace sonar O hace lucir Al timbre En el interior Y que ellos Huellas de esa persona De la casa Hay por toda la casa Por todo el domicilio Lo que pasa es que Lo que buscan Es algo que relacione Que vincule Directamente No sea un indicio Que sea una prueba fundamental Que vincule Al Pero cómo Pero el timbre No se encuentra Al lado exterior De la puerta No Es el timbre del interior Espera un momento Gerardo Que tengo que hacer Una pausa obligatoria Y así Lo aclaramos En dos minutos El juego De los detectives 4 y 37 3 y 37 En Canarias 12 y 37 En Montevideo Desde donde está jugando Gerardo Que nos oye desde allí Cada noche Y mira por dónde Hablando de aquellas cosas Que damos por hechas Por sentadas Y que después resulta Que nos cambian La perspectiva de todo Gerardo Lo habíamos dejado En el punto que nos decía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso del timbre? Que no está por fuera de la casa He visto la cara de la parda Que también creo que La habéis colocado totalmente Esta pista En cambio Edgarita Veo que le estabas explicando ¿No? Gráficamente A qué timbre A qué timbre A qué timbre nos referimos Aquí no se puede hacer nada A ver Con ese experto En comunicación No verbal Exactamente Exactamente Entonces tú le estabas explicando Tú desde el principio Edgarita Porque por ejemplo El último oyente Raúl Sí que tenía claro Cuando ha salido Lo del letrerito El mismo ha dicho Dice No, no Letrerito El letrerito podría estar por fuera Pero estamos hablando Del timbre del interior de la casa Ya le he dicho que sí Yo creía que eso había quedado claro Tú ya sabías que era el dispositivo De lo que suena dentro Lo que sería el receptor Claro Que es el timbre En realidad es lo que suena Porque el otro es el pulsador del timbre El botoncito El botoncito Ahí está el truco Pero lo de dentro es el timbre Es lo que estaba intentando explicar yo gráficamente No, no, pero muy gráfico Yo lo he entendido Por las Así las instrucciones que he estado hablando Yo lo he entendido perfectamente Digo mira Edgar parece que lo ha pillado Gerardo Entonces ya sabes Que es el timbre Es el dispositivo de lo que suena dentro de la casa Y ha habido previamente a esa instancia De la visita a ese piso Ha habido algún registro de comunicaciones En los cuales Hubiera pedido rescate O alguna cuestión O hubiera una grabación de sonido Que podría haber estado el sonido de ese timbre No El sonido del timbre como tal ¿No se había filtrado en alguna grabación? No El sonido del timbre no se había filtrado En ninguna grabación Además hay que tener en cuenta que Dice la historia Cuando están a punto de salir El agente se fija En el timbre No tiene por qué estar sonando el timbre Tampoco lo habéis preguntado Pero si tú me preguntas ¿Tiene que sonar el timbre Para que a la gente le llame De atención? Te digo que no Bien Bueno Sigo pensando Espero que mi duda Le haya servido también Seguro que sí Seguro que sí Gerardo Muchísimas gracias por la Por la escucha Por la fidelidad Un abrazo Un abrazo Un abrazo Hasta luego Hasta ahora Bueno Dicho lo cual Ahora os ha cambiado mucho El panorama Tenéis Totalmente Pero como para bien Para mal Tenéis alguna pregunta Alguna duda Yo estoy descolocado Estamos más descolocados Ahora Y yo solo He estado bastante colocado Pero en este caso Bueno Ahora veo por aquí ¿Cómo que el timbre dentro? Pregunta alguien Yo creo que ya lo hemos explicado El timbre está dentro Lo que está fuera Es el pulsador del timbre Lo que hace sonar al timbre El timbre está dentro Y el timbre de dentro Es lo que había El timbre Quiero decir El sistema El altavocillo Claro Lo que suena En realidad Lo que uno oye desde casa Es el dispositivo Eso que es lo que ve la gente No sale como la voz De los super tacañones De la nada De arriba El timbre El timbre sale de un dispositivo electrónico Como habían preguntado Y es en eso En lo que se fija El agente 900-100-800 Venga Antes de despertar A Frances Miralles Que hoy hablamos de A Frankie Hoy vamos a hablar de De personas Gente tóxica Existe No existe Son las relaciones Las que son tóxicas Pues sí, sí, sí Es que se ha publicado Un libro nuevo Y que además Nos va a servir como manual Para detectar A las personas Que pueden ser tóxicas ¿Sabes? Cuanto hay tres o cuatro Banderas rojas por ahí A lo mejor con una es suficiente Dices Ya sé Ya sé de qué pie cogea No, no, no Por ahí no Cuando te está dando Con una estaca en la espalda Eso es una persona tóxica Por ejemplo Y violenta Y violenta Y violenta Bueno, a ver si tenemos tiempo De saludar a Juancho Que está en ruta Hacia Valencia Juancho Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Juancho Juancho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juancho? Dices que sueles estar colocado Digo que será colocada, ¿no? Colocada, colocada Ha dicho colocada Ha dicho colocada Ha dicho colocada Ha colocado Ha entendido No, no, no A ver si no es ella La que va a colocar No, no Pero vamos Que ya sabes Que aquí hay género fluido Claro Aquí todo fluye Aquí todo fluye No pasa nada A lo mejor Ha habido ahí Una, nada Una pequeña Interrupción En la comunicación Porque ¿Por dónde vas ahora mismo, Juancho? ¿Dónde estás? Pues ahora mismo estoy Ya en Sagunto Dirección Valencia Vale Y la carretera por ahí Hoy el tiempo acompaña Viento, lluvia Sí, sí Muy bien Mucho aire Mucho aire Pero lo demás bien Muy bien Vale, vale, vale Bueno, venga Que ya lo tenemos ahí controladísimo Estamos cerca de Sagunto Y cerca de la solución de la historia ¿Crees que estamos o no? Yo creo que sí Sí, venga Tira, tira, tira Me ha dado la parda la clave A ver, ¿el qué? El asesinato El secuestro y posterior asesinato ¿Se produce en una casa Del mismo edificio? No Vale Pues ya se me ha ido Ibas seguro, ¿eh? Ibas ahí a tiro hecho Diciendo ya, ya, ya Claro La pregunta que ha hecho la parda Claro Yo pensaba que podía ser al revés Que el timbre Recibía la señal del piso Donde se habían asesinado Y secuestrado Claro, claro, claro A las personas Y ellos estarían asanto De si llegaba la policía O llegaba alguien Te puso ahí por el camino Por la vereda De una posible solución Pero no es esa No, no, no No es ahí No es ahí No tiene nada que ver Bueno, Juancho Gracias por haberlo intentado Bueno, nada A vosotros por atenderme Venga Un abrazo Hasta luego Hasta ahora ¿El asesino usaba el timbre Para otra cosa? Pregunta Fátima También a través de YouTube No Paco desde Alicante Hola, Paco Hola, buenas noches Buenas noches O buenos días Como tú prefieras Hola ¿Qué tienes por ahí Para nosotros? Que tengo Puede ser que el timbre Tuviese alguna etiqueta Edificativa Del establecimiento Donde se haya comprado O algo El timbre Si tiene una etiqueta Identificativa De algún establecimiento Donde se haya comprado Y así el asesino Puede ser que Trabajase allí Ya O a lo mejor Por ahí Te voy a dar un número Estamos lejos De todas formas No, no Pero estando lejos En realidad Es entre eso Y la manipulación Que ya veremos por qué Y lo de la etiqueta Identificativa Que pusiera Pues de Electrónica No sé cuánto Y que fuera un lugar No No Pero 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 no está mal Vamos Paco Se lleva un número Pues muy bien Pues muchas gracias Perfecto Gracias a ti Muchas gracias A ti Hasta luego Un abrazo Adiós Adiós 444 Es la hora Francisco de Badajoz Hola Francisco Hola buenas noches Buenas noches Tú tienes alguna pregunta clave La solución incluso La tienes o no A ver pues Yo creo El timbre Puede ser No un timbre como tal Sino Algo que active Algo dentro de la casa Como si fuera Una trampilla o algo Y si fuera así Como lo puede ver La gente Nada más ver El dispositivo del timbre El dispositivo electrónico Lo que suena Para entendernos Como lo va a ver La gente Si fuera Que el timbre En lugar de hacer sonar eso El timbre Pues el timbre Se caracteriza Porque pulsas Y una vez pulsas Vuelve a su sitio Y a lo mejor Es como un botonzuelo Ya Que entendiera un poco Así de electrónica Que lo viera Como habían preguntado Si estaba manipulado Que Que tuviera la carcasa Que se viera el dispositivo Por dentro ¿No? El mecanismo Y que viera Que ahí estaba manipulado Y que había algo raro Eso es No tiene que ver con eso Francisco No, no es eso No es eso Qué lástima Pero bueno Nos hemos acercado Nos hemos acercado Sobre todo Con lo que ha preguntado antes Paco de Alicante Si ahí estaba Que no es Que digo Que seguimos estando lejos Que todavía va a tener Un día más Para poder hacer su historia Edgarita Pero Pero bueno No ha estado mal la noche Ha sido productiva ¿Alguna cosa más Francisco? Nada, nada Un saludo desde Badajoz Un abrazo Un pedido de emergencia De vigía Que vaya bien la noche Que se dé Que se dé bien Que sea tranquila Un abrazo Muchísimas gracias Hasta luego Hasta ahora Francés Miralles Amigo motivador ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días ¿Tú crees o no crees En el término este De la gente tóxica Las personas tóxicas? A ver Es un término muy subjetivo Y hemos de pensar Que se popularizó En el año 2010 Ah, esto es relativamente reciente ¿No? De hace poco más de 20 años Sí, bastante reciente Esta etiqueta ¿No? Este apelativo Que hubo un libro Bastante conocido De Bernardo Stamateas Que es un doctor En psicología argentino Que se llamó Gente tóxica Y que ya Nada más empezar Este manual Ya había una declaración De intenciones Que decía que Muchas veces Dejamos entrar En nuestro círculo A gente A gente que son Chismosos Envidiosos Autoritarios Psicópatas Orgullosos Mediocres En fin Gente tóxica Gente majísima Gente majísima Gente que Que entra en nuestra vida Que Influye en lo que decimos Y en lo que hacemos Y en lo que no decimos Y no hacemos ¿No? Entonces a partir de aquí Hubo cientos De artículos Sobre quién es tóxico Quién es no tóxico ¿No? Y Rafa Santandreu En nuestras comidas Que quedamos No sé Cada dos o tres semanas Él dice que Le parece muy injusta Esa etiqueta Porque Todo el mundo es tóxico Para alguien En un momento de su vida ¿No? Si tú estás mal Y no sé Tienes una relación En ese momento De dependencia Con tu hermano Con tu pareja Con tu amigo Quizás está resultando tóxico Y tú no lo sabes Entonces lo que dice Rafa Es que más que De gente tóxica Deberíamos hablar De relaciones tóxicas O sea que Cuando dos personas Que no tienen que estar juntas Quizás porque tienen La misma polaridad ¿No? Y se retroalimentan Como cuando en la escuela El profe separaba Dos que se sentaban juntos Y ponía uno atrás Y el otro en la primera fila Pues cuando dos personas No tienen que caminar juntas El vínculo puede volverse tóxico Pero esa misma persona Que la consideramos tóxica En otro entorno Y situación Y con otra comprensión Puede ser alguien Perfectamente normal Oye pues me parece Me parece además Muy inteligente La mirada esta De Rafael Santandreu El debate que En este debate Sobre si existe O no existen Las personas tóxicas Está muy bien Esa mirada Algo más Desde luego Abierta, tolerante Que no estigmatiza A nadie Porque a lo mejor Esa persona tóxica En otro entorno No lo es Bueno por todo eso Que estás contando Oye decías que este término Que es relativamente nuevo De hace poco más De 20 años Generó muchos artículos Bueno y sigue generando Porque se acaba de publicar Un nuevo libro Sobre este tema Exacto Este mes de febrero El doctor Uriol Lugo Ha publicado un libro En RBA Que se llama Corta por lo sano Con exclamación Y tiene un enfoque Diferente del de Tamateas Y lo que hace Ya solo empezar Es diseccionar Cuáles son las señales De peligro Lo que los americanos Llaman red flags Que deberían ponernos En alerta Porque hay muchas probabilidades De que esa persona Intoxique nuestra vida Que no lo sea con todo el mundo Entonces vamos a ver Algunas de estas señales Y analizarlas un poco La primera es La persona Que se comporta De forma inadecuada Y que Si la reprendes O le dices algo Va a negar siempre La realidad del ocurrido O minimiza sus faltas Mientras aumentan La de los demás O sea de alguna manera En esta visión La persona tóxica Nunca es el centro Del problema Sino que siempre Es el dedo acusador Para entendernos Veo también por aquí En el libro Que en este Manual así De primeros auxilios De instrucciones Para advertirnos De quien puede resultar Tóxico Dice que también Habría que Desconfiar de aquella persona Que intenta Aislarnos de nuestro círculo El círculo próximo ¿No? El de protección Sí Y eso es interesante Yo de De adolescente Me gustaba mucho Leer sobre sectas Y había un libro Que se hizo muy famoso Que vendió millones de libros De Pepe Rodríguez Sí Gran persona Por cierto Porque luego lo pude entrevistar Me trató Súper bien Que se llamaba El poder de las sectas Y en el libro De Pepe Rodríguez Ya se hablaba Que la primera estrategia De una secta Es apartarte De los tuyos Para poderte captar ¿No? O sea Hay maneras De enfrentarte A tus padres A tus relaciones A tus amigos Como diciendo Mira Estos no te comprenden Estos no están A tu nivel No merecen Que les dediques tiempo Porque de alguna forma Cuando has liquidado El círculo de protección Cosa que Cuando No es una secta Cuando es una persona Tóxica Entre comillas Se hace hablando mal De estos Como diciendo Oye ¿Sabes lo que me ha dicho Este de ti? ¿Sabes lo que opina de ti? ¿No te has dado cuenta Que te tiene envidia? Y que en realidad Le gustaría Que a ti no te fueran bien Las cosas Pues sembrar cezaña ¿No? Pues esta es una estrategia Sectaria Que la persona tóxica Aplica Para aislarte Y tenerte solo Para él o para ella Tercera banderita Roja Veo que está puesta aquí En torno a los que recurren A mentiras y engaños Exacto Mentiras y engaños Para obtener lo que quiere Ya que La Digamos Desde un punto de vista Médico O psicológico Muchas personas Las consideradas tóxicas De estos perfiles De estos perfiles que estamos hablando Para ellas Todo es blanco O negro No existe la escala De grises Perdón Entonces te van a decir Mira Estas personas Son las culpables De que yo esté mal En el trabajo Estos Que tienen miedo De que yo Pueda crecer aquí Y pues me están Cerrando la puerta Por allá Entonces siempre Tienen Lo que se llama En psicología El síndrome de Calimero Que eso ya Solo lo recuerda La gente que tiene Cierta edad Yo casi no me acuerdo De este pollito negro Con el cascarón en la cabeza Que siempre Acababan las aventuras Llorando Y diciendo Soy un encomprendido Ya Es decir Que hay que desconfiar De los calimeros Que sobre todo Ven como Una mano oculta Que lo mueve todo Siempre contra sus intereses Que son los que Les fastidia la vida Y son víctimas Mucho cuidado Con los calimeros Porque eso se pega Oye Cuidado también Con los que practiquen La falsa bondad Si La falsa bondad Los salvavidas Los salvavidas O la sobreprotección Ya Ya Que Esto me lo decía Con muy buen juicio Un economista Para el que trabajé En un libro Que él me decía Francesc Líbrate mucho Siempre De dar consejos A quien no te los haya pedido Y creo que Ese era un buen consejo Aunque yo no se lo pedí Porque es verdad Que la persona Tóxica Sobreprotectora Se mete en tu casa Y llega hasta la cocina Y te dice Sí Sí ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Te dice lo que tienes que hacer Y lo que no tienes que hacer Si te conviene tu mujer O no te conviene Si en el trabajo No te están valorando Y tal O sea Se meten En aspectos De la intimidad Y en decisiones Que solo corresponde a uno Bajo la excusa De que te está protegiendo ¿No? De que te De que quiere lo mejor para ti Ya Dice también En este libro Cortado por Lozano Su autor El doctor Orión Lugo Que la persona Tóxica Para lograr Aquello que Quiere Para lograr Sus fines Suele intimidar A veces lo hace A través de la seducción Incluso Sí Se pueden hacer De dos maneras O sea O a través de una autoridad Que hace que las personas Del alrededor Teman llevar la contraria O a través de la seducción ¿No? O sea Camelándose a la gente Apareciendo en el lugar Correcto ¿No? Entonces Al final Lo que se trata Es de tener Un ámbito de influencia En estas personas Que estás manipulando Porque aquí Lo que hablamos Básicamente Es de manipulación Invaden nuestra intimidad Sí Es invasivo Con nuestra intimidad O sea Este tipo de persona Se va a presentar En tu casa Aunque tú estés Haciendo otra cosa Te va a llamar A todas horas Te va a poner Mensajes de Whatsapp After hours Que diríamos Y no considera Que haya un límite Entre su vida Y la tuya Sino que tú Formas parte de su vida Y por lo tanto Tiene el derecho De estar presente En cualquier momento O sea Persona tóxica Y pesado Tostón Y pesado Y pesado Exacto Que hay personas Que son pesadas Y no son tóxicas Ya, ya, ya Me lo explicaba muy bien El primer editor Para el que yo trabajé Que se llama Se llama Jaume Rosselló Y había fundado Revistas Como Integral Él me decía Francesc Hay personas Que son Como los elefantes Dice Los elefantes Son buenas personas Dice Pero son pesados Son buenas personas Para ser Para ser elefantes Oye Y por último Octava Banderita roja Cuidado Desconfiemos De aquellas personas Que utilizan A menudo Las comparaciones Menos precios Las generalizaciones Contra todos Y contra todo Exacto El típico criticón Que dice Mira este Y mira Me comparo con aquel Y fíjate Que ha obtenido este trabajo Y no lo merece O este Que no sé cómo lo aguanta No sé quién Entonces Este tipo de lenguaje Negativo Tóxico De hecho es muy propio De estas personas Y vamos a terminar Si quieres Muy brevemente Sí Con Siete banderitas rojas Que nos servirán Para acabar De tener Las alertas puestas Para detectar Estas actitudes Vale Enumera Venga Que tomo La primera sería Falta de respeto En la palabra O en la acción O sea Personas Quizás Son derivadas De lo que ya hemos hablado Que son incapaces De Respetar Lo que sería Tu espacio propio Y ya te dicen Lo que tienes que hacer O lo hacen por ti Segunda Personas que tienen Insistencia Y exigencia Es esa persona Que aunque le has dicho Que no tienes tiempo Para hacer tal cosa Te volverá a pedir Que la hagas Incluso te lo llegará a exigir En nombre de la amistad O de lo que sea O de algo que hizo En el pasado por ti Y te va a hacer chantaje Son personas Que no piden perdón Como nunca se equivocan Porque tienen esta visión De que siempre son los demás Quienes están equivocados No pedirán perdón Por algo que hayan hecho mal Cuarta Son intensitos Hay estas tazas Que se venden Que dices Soy un intensito De M Son intensitos Y generan dependencia Les gustan las relaciones En las cuales O ellos Se hacen imprescindibles De tu vida O te llevan a ti A ser imprescindibles De ellos Les gusta Que Las distancias Sean muy cortas Hablan mal De los demás Cosas Como ya hemos visto Hablan constantemente Del pasado Eso también Es un tipo Quizás no tan evidente De toxicidad ¿No? ¿Y de qué manera Hablan del pasado? Pues Te pueden hacer Como un inventario De las ofensas Que han recibido Mira lo que hizo este Lo que hizo la otra O sea Desde el rencor Yo le llamé en su cumpleaños Desde el rencor Siempre A mí no me llamó Y yo estuve Y yo le dejé Pero él no hizo Ya, ya, ya Están siempre como Analizando el pasado En clave de ofensa Y les gusta un poquito La gresca, ¿no? Sí Les da la marcha La marcha Se enzarzan en peleas Y en conflictos constantes Yo de estos he conocido Unos cuantos Tengo un De hecho tengo un buen amigo Que siempre Si voy con él por la calle Y entramos en dos o tres bares Yo sé que en uno de ellos Vaya Va a haber pelea Pero fíjate Al final Y con eso podemos cerrar La conclusión A la que llegas Con las personas Que son Contenciosas Es que en realidad Tienen una gran inseguridad Y muchos temas Por resolver Dentro de sí mismos Y es más fácil Pelearse con el mundo Y encontrar los culpables fuera Que entrar En tu propia casa Y decir Bueno Cómo arreglamos esto Y cómo me acepto Y cómo me reconozco Claro Bueno pues tengamos El miércoles Que tenemos por delante Tengámoslo en paz Intentemos evitar Si no a las personas Las relaciones tóxicas Al menos Y Francis Miralles Que ha sido un placer Como siempre Hasta la próxima semana amigo Muchas gracias querido A todos nuestros amigos también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!